De muy pequeño vivíamos en el Guaviare, de San José del Guaviare, como a 6 o 7 horas por el río, llegando a un lugar que se llama el Raudal de Mapiripán. Teníamos una finca allí, como que toda mi niñez y mi infancia fue en esta región, que es una región súper bonita, con naturaleza, con ríos gigantes, peces. Y pues ya cuando llego acá a la ciudad es como un cambio muy drástico y llegamos a un barrio que es muy peligroso y las dinámicas sociales eran súper fuertes, había robos, había muertos casi que a diario. Ya terminando el bachillerato quería estudiar algo relacionado con el dibujo, pero no tenía mucha idea de que era el arte como tal. Conocí la Academia Superior de Artes de Bogotá y entré a la universidad y como en primer semestre ya conocí lo que era la pintura y me enamoré de ser pintor, más allá de ser artista, porque en ese momento no tenía como tan claras las diferencias que marca sobre todo el mismo mundo del arte. Ya después de conocer la pintura entonces conceptualmente entré como a hablar de mí y empecé con una serie que se llama Desde la Ventana, que es como lo que pasa a lo largo del día en un barrio popular, como las calles sin pavimentar, los perros, los ladrones, cómo cambia el barrio desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Entonces, pues eso fue lo que yo empecé a analizar en esta serie de Tierra Móvil, que era como coger esos ejes temáticos fuertes de los barrios periféricos e ir desarrollando una propuesta plástica a partir de eso. Empecé a jugar con lo cromático, haciendo alusión como a lo frío que era la ciudad, como al negativo fotográfico y la palabra negativo como algo malo. Entonces empecé a jugar cromáticamente dentro de mis pinturas y compositivamente con eso. Mi nombre es Oscar Villalobos, mi pasión es la pintura, esta es mi historia y retrato.